La conmemoración de esta fecha resalta la labor de los expertos en salud dental y promueve prácticas de higiene bucal esenciales. El 3 de octubre del año 25 se instauró en Buenos Aires la Confederación Odontológica y bueno, se conmemora ese día como día del odontólogo. Y hablando un poco de lo que es la profesión en sí, como todas, ¿tiene lo bueno y lo malo? Mirá, para nosotros tiene todo lo bueno, así que uno siempre trata de hacerlo mejor con los pacientes, y brindarle la mejor atención posible. En Santa Fe somos un grupo de más de 700 odontólogos y bueno, le damos salud a la población. Teniendo en cuenta la economía y demás, ¿cuál es la situación actual que están atravesando? Mirá, es un poco la vieja historia, siempre en estas situaciones complicadas de la economía hay problemas como todo con las obras sociales, con los insumos, siempre la inflación, el dólar, hace que genere alteraciones en la relación aranceles, costos. Hoy hay mucha tecnología que se aplica en la odontología, bueno, eso tiene un costo alto y muchas veces es difícil llegar a un acuerdo con el tema garancelario. ¿Y se han tenido que, por ejemplo, posponer alguna intervención a causa de la problemática de los insumos? No, bueno, posponer no, pero sí hubo épocas donde había falencia de algunos insumos y bueno, se complicaba un poco la tensión. Por suerte nunca se llegó a cesar la tensión odontológica, pero bueno, muchas veces tenés que buscar de comprar insumos en otra parte porque no se puede abastecer de lo que uno necesita. ¿Y qué pasa con los precios? Imagino que el año pasado era cambiar cada 2 por 3, ¿qué pasa en este momento? Mirá, me da la sensación que está un poco más tranquilo ahora, pero bueno, sí, el año pasado fue un año bastante complicado. De todas maneras, siempre estamos un poco atrasados en la cuestión ancillaria, pero bueno, uno trata de seguir adelante y hacerlo mejor para el paciente. Es importante seguir consejos para un cuidado eficiente de la boca y para lograr una sonrisa perfecta. Algunos de estos consejos son cepillar los dientes al menos dos veces al día, usar hilo dental diariamente, limitar el consumo de alimentos y bebidas azucaradas, evitar el tabaco, realizar visitas regulares al dentista para limpiezas, cambiar el cepillo de dientes cada dos o tres meses, entre otras cosas. Y la otra parte es explicarle al paciente que muchas veces, bueno, hay obras sociales que tienen mayor cobertura que otras y bueno, y uno trata de que el paciente entienda los prelos contra de la situación económica. Bueno, un gran número, 700 profesionales dijiste que hay. El círculo odontológico tiene un número cercano a los 700 profesionales, así que... ¿Aquí en la ciudad de Santa Fe? En Santa Fe y también está la asociación, que bueno, no manejo el número de socios que tiene, pero bueno, somos más o menos un número importante en Santa Fe. Gracias. Gracias. Gracias.